Nosotros somos Mr. Rush, somos un proyecto que se formó hace aproximadamente un año. Somos generalmente miembros de primer y segundo semestre de la Facultad de Ingeniería de la Wadi. Originalmente nosotros éramos dos proyectos separados, éramos Mauricio, yo y estaba Rana y Russell. Posteriormente nos unimos y se agregó Alberto al final, tocamos metal progresivo, algo de trash metal, un poco de metalcore y un poco alternativo igual.